Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Emilio Agüero. Jesús ordenó a todos los que creen en Él que se bauticen en agua. En la Biblia hay registros de personas que confesando sus pecados, bajaban a las aguas bautismales, confesando sus pecados, las de arrepentimiento. La palabra bautizar significa literalmente sumergir. Cuando vos te bautizás, se está diciendo, creo que Jesús resucitó. Más que vencedores, este domingo, a las 17 horas, por la RPC.